La deportista Andrea Saavedra sumó una medalla más para Querétaro en el tiro deportivo de los Juegos Nacionales. Andrea Saavedra subió al podio en segundo lugar y se quedó con la medalla de plata en la modalidad de tiro con escopeta femenil. Cabe destacar que esta fue la segunda plata en la competencia para esta deportista, ya que en tiro con escopeta mixto también fue segundo lugar al lado de Mariano López. Deportes RTQ ¡Gracias!